Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo, al igual que nuestra personalidad, no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, ¿alguna vez te has preguntado por qué no consigues captar la atención de alguien? ¿Lograr el puesto deseado? ¿Salir con la chica que te gusta? ¿O conseguir que la gente simplemente haga lo que sugieres? Ahora, ¿te has imaginado lo que conseguirías si lograras convencer a la gente de hacerlo? Gracias a la psicología, esto deja de ser un sueño. De hecho, es bastante fácil de conseguir. No necesitas un grado de psiquiatría, ni ninguna habilidad para leer la mente. Estos 5 hacks psicológicos te harán lograrlo. Quédate a ver este video y no olvides compartirlo y darle like. ¡Vamos rápido! Aprenderás un hack que te servirá toda tu vida. Y mientras ves estas maravillosas imágenes. 1. Usa tu encanto. Las primeras impresiones son las que más cuentan. Nos dan un poco de respeto e imprimen el sello con el que nos recordarán por mucho tiempo. Para que te sientas completamente cómodo y la persona que está a tu lado se sienta atraída, hazle un guiño. Saca una sonrisa. O ten un detalle como saludarla de la mano. No sentarte hasta que esa persona se siente. O acomodarle la silla. Eso capturará su atención y aprobación. Se sentirá más confiada de su elección contigo y podrás conseguir lo que quieres. Esto lo conseguiste a su espacio personal e hiciste que pensara lo mejor de ti solo con tu encanto. 2. Haz que acepten tus ideas. Imagina que tienes una idea fantástica que quieres presentar a tus colegas para solucionar un gran problema. Cuando te pones a pensar en el qué dirán, seguro encontrarás a uno que no estará totalmente de acuerdo con ella. Este es tarudo y se negará a reconocer que eres perfectamente capaz de tener ideas geniales. ¿Cómo conseguir que piense lo contrario? El truco está en hacerle creer que esa también fue su idea. Cuando propongas tu idea, involúcralo en el proceso. Pídeles sugerencias y haz que se apropie de ella. Eso sí, si es preciso y te importa, ten cuidado con el robo de ideas. En el contexto laboral, toma el crédito total de ella y refuerza por qué es tuya sin hacerlo sentir menos. En el contexto personal, quizá la autoría de una idea es lo de menos. 3. Usa el silencio para sacar la información que quieres. ¿No sabes qué hacer para que una persona responda a cualquier pregunta? Es muy sencillo. Si estás conversando con alguien y no obtienes las respuestas que esperabas, permanece en silencio mientras hablas sin perder el contacto visual. Eso hará que la otra persona se sienta incómoda y llene el espacio casi de manera inmediata. Ahí es cuando, probablemente, dirá más de lo que dirías si se lo preguntaras. Muy pocas personas toleran momentos de tensión así. Toma nota, estilócrata. Técnica es indiscutible. 4. Usa sofismas y haz que los demás crean en ti. Aparentar emplear la razón o argumentos lógicos para apoyar lo que decimos, darles veracidad a nuestras ideas o conseguir lo que simplemente queremos, aunque no tenga congruencia, es una técnica de manipulación bastante buena. Vi algo así como, Bill Gates dice que, la ciencia también prueba que, etc. Apelar a la autoridad no siempre es utilizar un argumento lógico. Depende del tema, pero pocas personas saben eso. Juega un poco con la mente del otro. Aprende a hablar con seguridad. Esto es válido para contextos profesionales. En el ramo sentimental, más bien apela a los sentimientos y emociones. 5. Logra ser un líder. Es muy difícil que una persona disfrute de hacer las tareas que tú no quieres hacer, más si son tu responsabilidad. Suena extraño, pero en eso consiste ser un líder. El secreto está en la forma de expresarlo. Esto determinará la probabilidad de que las personas respondan a ello positivamente. En lugar de decirle a tu subordinado o compañero que haga algo por ti, mejor pídele ayuda. Al pedirle su ayuda, estás haciendo que asuman la responsabilidad de la tarea. Di algo como, cuando hayas enviado el correo, necesito tu ayuda en mi oficina. No olvides darle las gracias, pues sentirá un refuerzo muy positivo y una recompensa por lo que acaba de hacer. Amigo estilócrata, estos son los 5 hacks psicológicos que seguramente te harán conseguir lo que quieres. Aunque no hay superpoderes, sí hay códigos no inscritos que puedes reforzar con tu personalidad para lograr lo que deseas. Si te interesa saber más de este tema, háznoslo saber en los comentarios. No olvides dejarnos tu like. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.